Información de actualidad al minuto y última hora, descargue la aplicación Univision 32. Usted está viendo KUTH 32 Yucha, la casa de Univision. Bienvenidos de regreso, ahora es el momento de enlazarnos con nuestros colegas de Contacto Deportivo. ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos, soy Diana Ballinas, es momento de repasar lo más importante en Información Deportiva. La futbolista Jennifer Hermoso formalizó una denuncia en contra de Luis Rubiales, presidente suspendido de la Red Federación Española de Fútbol, una semana después de que el Ministerio Fiscal le ofreciera la oportunidad de emprender acciones legales en contra de Rubiales como víctima de un presunto delito de agresión sexual. La jugadora de la selección española por fin decidió denunciar ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Después de las declaraciones que el técnico neerlandés Luis Vangal realizó hace unos días, en las que comentó que el título de la Albi Celeste fue premeditado porque Lionel Messi necesitaba ganar, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un tuit para responderle de la siguiente forma. La selección argentina perdió muchas veces, pero siempre supo cómo perder. En Qatar se extralimitó en coraje, fútbol, talento, ganas, pasión y portero. Así fue lo que se publicó mediante la red social, porque este deporte así se juega. Una publicación que tuvo como acompañamiento la canción Si me estás buscando. El Lamborghini está listo para enfrentar un par de partidos amistosos ante Australia el próximo sábado 9 de septiembre a partir de las 8 del centro, mientras que el martes 12 de septiembre enfrentará a Uzbekistán a partir de las 5 del centro por TUDN y un y más. En actividad de los cuartos de final del Mundial de la FIBA, Canadá se quedó con la victoria al vencer con superioridad a Eslovenia de Luka Doncic y quedarse con el último cupo rumbo a las semifinales. La quinteta eslovaca no estuvo tan lucida, al igual que su estrella que terminó desesperado por el arbitraje y fue expulsado por cometer dos faltas técnicas. En los cuartos de final del US Open, el ruso Danil Medvedev se impuso a Andrei Rublev en tres sets corridos por parciales de 6-4, 6-3 y 6-4 para de esta forma avanzar a las semifinales, en donde se enfrentará al ganador que saldrá del duelo entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev. Hasta aquí la información deportiva. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles. Les queremos recordar que hay más en nuestra página de internet univision32.com y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Los dejo ahora con su noticiero Univision Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!